No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste a pararme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco anti-balas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Yo a veces dudo que seas de carne y hueso De inteligencia artificial creo tu cuerpo Que sencillo es mi esfuerzo tan normal Robarte las miradas Baby tú eres algo Desde el día a mi mejor canción La bachata preferida La aventura Mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo No se hagan serenatos para expresarte mi amor Como tú Nadie como tú Nadie como tú Quedaste pa' darte amor justo lo que merecía Alguien como tú Tú, te gusta como tú Hay que preguntarme a Dios Si se me cae una fielia diva Oye, Strupo, Rostera Y Romeo, Otega Y Echa, Viggins Alguien como tú Nadie como tú Quedas prepararte amor Con todo lo que me decías Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba